¿Eres nuevo? Sí, me llamo Frank Grimes. Yo Lenny. Carlos y Homero. Yo Lenny. Hola. Oye, lápices con tu nombre. Como un ejecutivo de fábrica de lápices. Yo daría todo por uno de estos. Cualquier compañía papelera puede hacérselos. ¿Me regalas este? No. ¿Se lo regalas a Lenny? No. Ah, ese es mi diploma de físico nuclear. Ustedes también tienen, ¿no? Sí, Carlos y yo tenemos maestría. Homero no necesitó ni carrera. Solo vino el día que abrieron la planta. No sabía que era una planta de alegría nuclear. ¿Qué? Sí. Bueno, seguro deben tener mucho trabajo, ¿no? Parece un buen muchacho. Te voy a dar un norte. Si volteas la cámara de seguridad, puedes dormir y a nadie se va a dar cuenta. Pero no nos pagan para dormir. Bueno ya, bueno ya. Entonces, fastíllate. Hola, flaco. ¿Qué transita por tu cabeza? Mi apellido Grimes Simpson. Frank Grimes. Y si yo me molesto en aprender tu nombre, al menos apréndete el mío. Claro, Grime. Oye, ¿te estás comiendo mi almuerzo naturista? ¿Propiedad de Grimes? ¡Oh, perdón! La bolsa tiene mi nombre. Ten más cuidado, por favor. ¿Cómo no? Simpson, ¿no sabes quién mordió? ¿Y qué? ¿Cómo te va, Grime? Te agradecería que no entraras a mi oficina, Simpson. No sabes cuántas veces he oído eso. No rompas más, mi pobre corazón. No lo hagas pedazos, quierelo. ¿Y cómo te va, Grime? Simpson, tienes un 513. No, un 513. Está en el manual de procedimientos. ¡Un 513! Mira tu tablero de control. ¡Oh! Un 513. Yo lo arreglo. Ya. ¡Dios! Come como cerdo. No. Los cerdos mastican. Yo diría que es como pato. Bueno, como algún animal salvaje. Y en la mañana lo vi dormido dentro de un traje antirradiación. ¿Se imaginan? Colgado ahí de un perchero. Tres cervezas en el almuerzo hacen dormir a cualquiera. Jamás lo he visto trabajando aquí. ¿Cuál es su trabajo? Inspector de seguridad. No. Te voy a poner. No.